Padre e hijo comparten un talento especial, se trata de jugar billar. Y lo más interesante es que el hijo tiene sólo 14 años y ya es todo un profesional. María Rosa Lucchini nos presenta la historia. Les presento a Sebastián, ahora un jovencito de 14 años, pero su pasión por jugar billar despertó cuando tenía 9. Me gustó como jugar, entonces yo quería jugar y jugué. Solamente tiene un año en una liga profesional de jugadores de billar en Maryland. De 9 categorías, este niño está colocado en la categoría 5 y ubicado como el jugador 230 de más de 2.800 integrantes. Los otros jugadores de mi equipo me ayudan, me dicen, si yo hago una falla después de cada partido me dicen que no me falla y para la próxima ya no hago la falla. A su poca edad tiene una gran madurez y conocimiento sobre el billar. Hasta me dio unas pequeñas clases sobre las diferentes maneras de colocar el taco. Edgardo, papá de Sebastián, es jugador de billar profesional por más de 20 años. Es un prospecto, un futuro muy bueno, porque él está en una línea ahorita de que juega bien y está aprendiendo su vez. Pero lo veo con muchas ganas de seguir aprendiendo. Próximamente este jovencito de padres peruanos estará compitiendo junto a su padre y otros tres compañeros en un campeonato de billar en Las Vegas, Nevada. Es el jugador más joven. Son puro adultos y yo soy el único niño, ¿entiendes? Pero yo solamente voy a jugar como yo siempre juego y a ganar lo más. Comparten la pasión por el billar. En este restaurante en Maryland practican y compiten y han ganado varios trofeos. Es un deporte sano y está conmigo a mi lado. Y yo lo llevo, es mi partner, es mi amigo, es todo. Es un ejemplo para mí, mi papá, lo quiero mucho. Es como mi gran coach, me ayuda en todo, no solamente acá, sino en otras cosas. Padre e hijo tienen esperanzas de ganar este torneo de billar en Las Vegas, pero cual sea el resultado, lo importante, dicen ellos, es el participar, el jugar billar y sobre todo, jugar juntos. En Gatorsburg, Maryland, María Rosa Luquini, Univision. Gracias.